Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largué de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira que aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada No te espero ni un Knual No te espero ni un Dr. Mike No te espero ni un poquito No te espero ni un besito ni un posters Vivir sin tu bella alma, que me cura en un instante Tú eres muy importante, eres una forma de arte Y yo solo quiero amarte Porque eres tú, la persona que me mata con una mirada La que con una mirada saca mis paladas Y como un prisionero me llevas a tu cama Porque eres tú, la persona con quien yo quiero estar Contigo para siempre, para la eternidad Y este amor es real, es lo que me asusta Te llevas a otro mundo por tu amor Que es tan dulce que me quita el dolor Oh, 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 oh Y este amor es real, es lo que me asusta Solo quiero darte todo No importa, encuentro el modo De darte todo el mundo y más Quisiera decir la verdad Porque este amor no me deja en par Y yo por ti cruzaría el mar Porque eres tú, la persona que me mata con una mirada La que con una mirada saca mis palabras Y como un prisionero me llevas a tu cama Porque eres tú, la persona con quien yo quiero estar Contigo para siempre, para la eternidad Y este amor es real, es lo que me asusta Y ahora me llevas a otro mundo con tu amor Y es tan dulce que me quita el dolor Oh, 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 oh Puro Cartas Music A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego ¿Qué pueden contarme? Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l cinco Al dos y al once Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Y aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Porque la bello Soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Fierro ¡Qué bonita se ve! Ya miró que el ángel Le miré y me sonrió, le gusté y me gustó, está como pa' mí, como pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz. Es cuestión que quiera y le entrego todo, yo sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas, tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita. Y puro calibre 50, chiquitita. Es cuestión que quiera y le entrego todo, yo sabré cuidarla, mi amor, quererla, mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas, tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla, yo voy a quererla, yo voy a quererla, yo voy a quererla, yo voy a quererla. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla. Usted no es opción, es un pie en elblowing de la antigüita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!